Todos los días leemos que el Banco Central va perdiendo reservas nuevamente. Estamos como antes del dólar soja. Cada día hay menos reservas. Algo hay que hacer. El presidente de la Sociedad Rural nos dijo ayer que está negociando con el equipo económico un nuevo dólar soja. Que esta vez les van a dar 220 pesos por dólar. Esto es un cambio muy grande porque una cosa es darlo por única vez. Un hecho extraordinario. Es decir, te doy por una sola vez y otra es volver a sumar. Es decir, yo te lo di, te di 220, después vos no liquidaste más y ahora te vuelvo a dar. Otra vez te di 200 y 220. Es decir, toda tu liquidación ya no es extraordinaria. Toda tu liquidación, es decir, el dólar para la soja es 220. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? No es una sola vez. Entonces, trazo una línea, ¿sí? Una línea es una sucesión infinita de puntos. Un punto, dólar soja. Antes fue 200, ahora 220. Hay un dólar para la soja. Ok. Van a ganar mucha guita. Y bueno, por cada millón de dólares que invierten, se llevan 3,5. 250% en dólares. ¿Te molesta, Roberto, que los sojeros ganen plata? En absoluto. Lo que me molesta un poco es que el Banco Central paga esos dólares, 220 pesos, y luego los vende a 160. Es decir, pierde 60 pesos por dólar. Como el Banco Central somos nosotros, como dice la derecha, los que lo pagamos eso, somos nosotros. ¿Sí? Toda la sociedad le da a los sojeros, al sector más beneficiado de la sociedad, esa plata. Además hay que emitirla. Se genera inflación, porque hace varios años que estamos emitiendo cantidades muy grandes. Entonces no pagamos con inflación. Podríamos decir que en vez de la 125, donde ellos ponían para ayudar a la sociedad, es la 521. Es al revés. Todos ponemos para darle al sector más privilegiado de la sociedad. Una vez era extraordinario, era para zafar, no quedaba otra. Otra se vuelve sistemático, se vuelve ordinario ya, y no extraordinario. Si miramos para el otro lado, se vuelve a hacer un canje de pesos, y a los bancos se les da un bono, en donde los bancos no pueden perder nunca. O le vamos a pagar más que la devaluación, o le vamos a pagar más que la inflación. Es decir, otro sector beneficiado, que es el sector financiero. Cuando uno ve los balances de todos estos, nadan en guita. Y del otro lado, del otro lado tenemos a los jubilados. Le damos un bono que es por tres meses, no se suma, no es parte de la jubilación. Dentro de tres meses, se lo saco. Y el próximo aumento viene sobre el monto jubilatorio, sin el bono de 10 mil pesos. Del otro lado tenemos también los precios justos. Recordemos que la idea para mejorar el poder adquisitivo de la población era, congelo los precios, doy un aumento, entonces los salarios pasan a los precios. Si no doy el aumento y no congelo, ¿qué va a pasar? Y el otro es el ajuste. Hubo algo que pasó desapercibido en la charla de Sergio Massa, en A Dos Voces, que es que Sergio Massa dice que Guzmán gastaba mucho, no poco. Que Guzmán no estaba haciendo un ajuste, que Guzmán gastaba mucho. Y que esa es la razón por la que él tiene que hacer un ajuste. Escuchémoslo. Recibimos el ministerio con 12.4 de déficit fiscal. ¿Cómo? ¿Cómo? Recibimos el ministerio con el déficit fiscal para el año proyectado del Estado en 12.4. Entonces la herencia le dijo Guzmán, ¿fue un desastre? Yo no hablo de herencia porque cuando uno recibe una responsabilidad, la recibe sin beneficio de inventario. Es decir, Massa dice que él recibió un déficit de 12.5, pero que va a llegar a fin de año con un déficit de 2.5. Es decir, que va a ser un ajuste impresionante. Entonces digo, bueno, es una especie de hood robin, donde le saca a los pobres para darle a esos dos sectores. Puedo decir, bueno, pero lo vamos a estabilizar, hasta ahora no lo logramos. Yo lo que digo es que nos sentemos, no hago responsable al ministro, porque el ministro no puede tomar ninguna decisión solo. ¿Sí? No te puede tomar ninguna decisión solo. Ahora, si hacemos esto, esto que estamos haciendo, este plan que van a lanzar ahora, que a mi juicio tiene escasísimas posibilidades de éxito, en un rato van a lanzar el precio justo. Lo que va a ocurrir es que el año que viene vamos a tener un 100% de inflación, pero además con recesión. ¿Sí? Yo que soy de los que vengo diciendo, ¡Ah, la puta! Vamos a crecer tres años seguidos. Y yo, bueno, pero yo, déjala así, no me toquen más cosas. ¿No? Insisto, siéntense, Cristina, Alberto, Massa, la CGT, las organizaciones sociales, tracen un plan que nos sentamos seguros, porque hace falta poder político para hacer alguna cosa así. No es que Massa hace lo que se le canta, hace falta poder político. Tengamos las convicciones para llevar a cabo un proyecto que se distinga nítidamente de la propuesta de Juntos por el Cambio. Porque, ¿cómo puedo decirle yo a la gente, no votes a la derecha, que te va a bajar la jubilación? ¿Entendés? O no votes a la derecha, que va a beneficiar a los ricos. Entonces, lo hemos hecho. Yo no digo que son de derecha. Yo digo que esto que estamos haciendo en este momento es la hood robin. Es, en vez de la 125, la 521. Todo al revés. Todo al revés. Pensemos cada cosa, veámoslo. Yo no creo que sean lo mismo, sinceramente. Sinceramente, yo no creo de ninguna manera que sean lo mismo, porque ellos vienen a traer un país estructuralmente injusto, y esto es una coyuntura de la que se está saliendo, a mi juicio, de manera equivocada. ¿Sí? No son lo mismo. Cristina ya lo demostró ampliamente, que no es lo mismo. Alberto, cuando llegó, hizo todo distinto a Macri. Es decir, Macri le bajó los impuestos a los ricos, Alberto se los subió. Macri le sacó los remedios a los jubilados, Alberto se los devolvió y le dio más todavía. Macri hizo tarifazos, Alberto congeló las tarifas. Macri sacó las compas de los pibes, Alberto devolvió las compas de los pibes. Digo, tanto Cristina como Alberto, Cristina mucho más, obviamente, con un gran gobierno, han demostrado que son antagónicos con la política de Juntos por el Cambio. Ahora, esto que está ocurriendo ahora, a un año de las elecciones, no es Robin Hood, es Who Robin, no es la 125, es la 521. Para no hacer de mí conos pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su parnazo, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, vaya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero besar a fondo a un hijo nuestro. Gracias.